¿Te llamas? ¡Gorge! ¡Es el real Capitán! Y hay muchísimas atracciones, muchísimos espectáculos y una media de visitantes de 50.000 personas al día Así que estamos aquí preparados, estoy mirando la aplicación oficial de Disney Porque a través de esa aplicación es donde se reservan los FASPAS para no hacer cola Es donde se pueden comprar muchísimas cosas a través de la aplicación Se ven también los tiempos de espera Así que estoy preparando toda la visita Y acabamos de ver esa fantástica bienvenida que se celebra cada día 20 minutos antes de la apertura oficial del parque Hacen como la inauguración del parque y vienen todos los personajes en el tren de vapor Y es algo extremadamente mágico Si queréis quedaros, yo aquí estoy ¡Bienvenidos in Explorando Disney Magic Kingdom! ¡Bienvenidos a Magic Kingdom! Ya estamos aquí, ya estamos delante del castillo Estamos en el Main Street del sitio más mágico del mundo Por favor Es que... es que esto es otro mundo Esto es otro mundo Hay ya muchísima gente, estamos a primera hora Por favor, madrugad para venir a este parque Madrugad de verdad, me he levantado a las 6 de la mañana Hace 20 minutos que el parque ha abierto Ya debe haber dentro como 10.000 personas Madrugad si queréis venir a este parque Os contaré antes de que me lo preguntéis Porque ya me lo habéis preguntado alguna vez viendo fotos Esa grúa que tiene el castillo Que no sé qué pinta ahí, la verdad Esa grúa hay muchas teorías de para qué está ahí Pero la teoría real, la verdadera Es que esa grúa se dedica a quitar las luces de Navidad Las luces de Navidad del castillo Que son millones de luces LED Se tarda dos meses en colocarlas y dos meses en quitarlas Así que trabajan sin parar con la grúa para quitar las luces de Navidad Es una pena que la grúa esté ahí porque sale en todas las fotos Pero bueno, supongo que en Navidad merece la pena verlo Estamos ahora en la cola de Small World Que es otra de esas atracciones típicas Es la de los muñequitos que cantan Que ya lo visteis en mi vídeo de Japón Al entrar en la cola me han dado esto Esta tarjeta colgante ¿Qué es esta tarjeta? Esta tarjeta la dan de vez en cuando a visitantes cuando entras en la cola Pero no es que te la puedas quedar Sino que digamos que cuando hemos entrado Ellos han capturado la hora de ese momento Por ejemplo las 11 Y aquí en la tarjeta magnética La tarjeta sabe que hemos entrado a las 11 a la cola Cuando lleguemos a la estación Entregaremos esta tarjeta y verán qué hora es Entonces, según la cola que nosotros hayamos esperado Ellos cambiarán el cartel de la entrada Y dirán el tiempo de espera que hay en este momento O sea, es simplemente la forma en que Disney calcula Cuál es el tiempo de espera en cada atracción Otra curiosidad de It's a Small World de esta atracción Es que Walt Disney fue quien la creó Pero no para un parque temático Sino para la exposición universal de Nueva York Porque hace ya unos cuantos años Y a la gente le encantó A la gente le encantó este viaje alrededor del mundo Y por eso tuvo que hacer la atracción Y dejarla fija en el primer parque Disney El Disneyland de California Que ahora mismo tiene 60 años Pero es una atracción Una de las favoritas de todo el mundo Y que ya está presente en todos los parques Disney del mundo Algo buenísimo que han hecho en Disney World hace poquito Es que la mayoría de colas tienen juegos interactivos Aquí por ejemplo en la Mansión Encantada Que es donde estamos ahora Pues tocando las paredes Hay sonidos Los libros se mueven por ejemplo continuamente Se puede jugar En la Space Mountain Pues había una especie de pantallas En las que se podía jugar a videojuegos Todo es interactivo Entonces bueno, parece que no Pero las colas se hacen un poquito más amenas Aquí a mi espalda está la Splash Mountain Ya os acordáis que mi vídeo de Tokyo Disneyland la probé Y también en California la probé Ya sabéis que no soy muy de atracciones de agua No me gusta mojarme Así que como ya la he probado en dos parques diferentes Y ya la grabé desde dentro y desde fuera Esta vez creo que no la voy a probar A no ser que tenga muy muy poca cola Y me esté muriendo de calor Que lo dudo Pero bueno, es una montaña rusa de agua Que por fuera no parece lo que es Ya que dentro tiene muchísimos animatronics Y es una atracción que dura unos 6 o 7 minutos Amén 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 Teatt bestứcoerman Adiós Amén Este es el mejor destile que he visto en toda mi vida. ¡Gracias!